Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. Bien, en este breve espacio de tiempo que tengo para hacer la primera exposición, quisiera, en primer lugar, transmitir, expresar el dolor que siente mi organización por la pérdida de decenas de miles de compatriotas, de mujeres y hombres que han dejado la vida en esta maldita pandemia. Un recuerdo muy especial para las personas que han estado trabajando en los servicios esenciales y que han perdido la vida justamente por ejercer su trabajo con abnegación, sin ningún tipo de problema a la hora de trabajar por la salud y por la seguridad de nuestros conciudadanos. Personas que lo son en los servicios sanitarios, todo lo conocemos, pero también lo son en los servicios de limpieza, lo son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o lo son en el transporte sanitario o en el transporte de viajeros. Y en ese sentido también nuestro reconocimiento a los dirigentes del sindicato que han estado trabajando durante este periodo de tiempo y que algunos de ellos han perdido la vida también justamente en ese trabajo para intentar que sus compañeros y compañeras pudieran tener garantizadas las condiciones de salud y de seguridad. A mí me gustaría hacer esta breve exposición desde tres perspectivas. En primer lugar, creo que sería bueno que el Congreso de los Diputados, que esta comisión pudiera encargar algún análisis independiente, auditorías independientes, para conocer qué pasó en nuestro país y por qué en algunos servicios públicos, gestionados privadamente o públicos gestionados directamente, ocurrió lo que ocurrió. Creo, sinceramente, que el achacarlo a una gestión o a otra sin tener un conocimiento de fondo de por qué las residencias de ancianos funcionaron tan mal como funcionaron, por qué nuestros hospitales han tenido las carencias que han tenido. Merece que conozcamos por una auditoría independiente, por profesionales independientes, qué es lo que ha pasado y qué es lo que tenemos que hacer para que no vuelva a pasar. No podemos nunca olvidar las imágenes, sobre todo, de las personas, de las mujeres que estaban trabajando en las residencias de ancianos y que han incluso triplicado su jornada. Algunas veces se han quedado las 24 horas del día, semanas enteras, porque no había nadie para atender a nuestros mayores. Y quiero recordarles, señoras y señores diputados, que además estas mujeres lo han hecho por 950 euros. Conviene que ustedes sean conscientes de que toda esta exigencia que hemos hecho a estas mujeres, fundamentalmente, la hemos hecho por 950 euros. Podríamos, seguramente, extender este análisis a otros servicios que no han estado a la altura del momento, de las necesidades de la ciudadanía, pero me parece que estos dos nos podrían ayudar a, sobre todo, recomendar cuáles son las cuestiones que tenemos que poner en marcha para que esto no vuelva a suceder. Es evidente que algunas cosas ya las sabemos. Los recortes que se produjeron como consecuencia de la crisis del 2008 y que no se restauraron forman parte de ellos. La falta de control por parte de las administraciones en la gestión de estos centros, me refiero a las residencias, con toda seguridad, pero vamos a poder encontrar muchos más y, sobre todo, vamos a poder poner luz a un problema tan importante como el que hemos vivido. Una vez superada la pandemia, que yo no la doy por superada, pero, en todo caso, mentalmente me sitúo en la pandemia en vías de superación, no la doy por superada en todas las cosas porque no tengo capacidad ni conocimiento para hacerlo. Pero creo que ahora tenemos que acometer de manera clara y directa la pandemia económica, la situación económica que vive nuestro país, que es una situación difícil y complicada. Seguramente que todavía de hoy la percibimos menos difícil y menos complicada porque tenemos que ser plenamente conscientes de que, en esta crisis, las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales, hemos hecho un trabajo muy importante para construir una red de protección a los trabajadores y a las trabajadoras y a la propia actividad económica del país. Creo que los ERTE han estado un instrumento básico, fundamental, para que hoy la deshibernación se pueda hacer manteniendo las empresas y, a la vez, también manteniendo a los trabajadores y a las trabajadoras con todos sus conocimientos para que se puedan incorporar a la actividad. Los ERTE también podrían ser objeto de análisis y la necesidad seguramente de copiar algunos sistemas que funcionan en otros países de nuestro entorno que nos podrían ayudar a poder, ante no crisis como la pandemia, porque esperemos que no tengamos ninguna más como la pandemia, pero sí que nos podrían ayudar a solventar problemas de crisis que se presentan en nuestras empresas. El propio mínimo vital que aprobaron en el Congreso de los Diputados creo que es otro instrumento positivo, aunque, como ustedes saben, señorías, a nosotros nos hubiera gustado que la ley fuera por un lado y el mínimo vital, la prestación, fuera por otro, porque nos gustaría que el Congreso de los Diputados, cuando haga el debate sobre la ley del mínimo vital, tenga en consideración las opiniones de las organizaciones sindicales. Nos parece que es una gran oportunidad para hacer unos servicios integrales en nuestro país y, sobre todo, también para poder recuperar la iniciativa legislativa popular que las organizaciones sindicales tenemos registradas en el Congreso de los Diputados desde hace, si no recuerdo mal, un poco más de cuatro años y que todavía duerme en el sueño de los justos o de los injustos en este caso. Nosotros pensamos que el Estado tiene que continuar invirtiendo para poder ayudar a salir de esta situación de crisis generada por la pandemia. En ese sentido, nos parece muy importante poner en marcha políticas que ayuden a reactivar el consumo interno. La baza más importante que en estos momentos tenemos para recuperar la economía de manera inmediata es el consumo interno. Y, en ese sentido, ayer se presentó un acuerdo para el sector del automóvil, pero nosotros pensamos que debería de hacerse un acuerdo más integral, más completo, no una decisión unilateral del Gobierno, sino un acuerdo con los agentes económicos y sociales que nos pudiera ayudar a afrontar todos aquellos sectores y las medidas de reactivación para todos aquellos sectores que nos pueden ayudar a que esta recuperación sea más rápida y sea una recuperación que no deje a nadie en el camino de los que estaban trabajando y, además, que pueda generar nuevos empleos. En ese sentido, hablar de la rehabilitación de viviendas para mejorar desde el punto de vista del consumo energético para dar más calidad a nuestros confiudadanos y confiudanas o ver de qué manera se puede reactivar el turismo nos parece que son elementos esenciales a corto plazo. A medio y largo plazo, nosotros pensamos que este país necesito un gran acuerdo por la industria. No es nuevo. A mí me lo llevan oyendo decir desde hace cuatro años que asumí la dirección de la Unión General de Trabajadores. Sinceramente, algunos de los problemas que hoy tenemos son problemas que los vemos hoy y que alguien puede pensar que tiene una relación con el COVID, pero, en realidad, el COVID solo ha hecho que, seguramente, situarlos de manera más dramática, de manera más inmediata en nuestro país. Si no somos capaces de vertebrar una política industrial que tenga en cuenta la necesidad de actualización, que tengamos en cuenta las posibilidades que nos va a dar el acuerdo verde que, con toda seguridad, la Unión Europea va a poner en marcha, si no somos capaces de invertir más en investigación, en desarrollo, difícilmente vamos a poder aprobar la asignatura del futuro. De la misma manera, pensamos que es necesario implementar un gran acuerdo por el sector turístico. El sector turístico es uno de los elementos claves de nuestro país. Necesita aumentar su valor añadido, necesita aumentar la profesionalidad de las personas que están trabajando en el sector, necesita racionalizarse, y esta es una gran oportunidad para verlo desde una nueva perspectiva. La empresa pública tiene que recuperar papel en nuestro país, si me permiten, especialmente por lo que hace referencia a la banca. No quiero dejar de trasladarle la incomodidad que representa para mi organización el tener que encontrarme con pequeños empresarios, con autónomos, que un día sí y otro también nos recuerdan que los créditos ICO han ido fundamentalmente a parar a manos de los clientes preferentes de las entidades financieras y no de manera común a todos los autónomos y pequeñas empresas de nuestro país. Y eso tiene bastante que ver con la falta de instrumentos de banca pública, de presencia en el sector financiero, del Estado en nuestro país. Quiero situar dos cuestiones más, porque se me acaba el tiempo. Una que tiene que ver con la Unión Europea. Creemos que sería muy importante que nuestro país pudiera remar de manera común para conseguir que la Unión Europea no solo ponga en marcha los fondos que propone la Comisión, que seguramente que van a tener dificultades esta misma semana en el Consejo, sino que no cerrará la puerta a más recursos. Es posible. Nosotros lo hemos comprobado en la Confederación Europea de Sindicatos. Hace pocos días aprobaba por unanimidad una resolución que instaba a los Estados de la Unión Europea a tomar en consideración la necesidad de hacer esa reconstrucción de la Unión Europea de manera conjunta. Y es bueno que un país como el nuestro, un país netamente receptor, reme en esa dirección. Necesitamos una reforma fiscal integral. Nuestro país, mírese por donde se mire, paga pocos impuestos. Eso es una cuestión que desde nuestro punto de vista es poco discutible. Solo hay que ver cuál es el diferencial que tenemos con la media de los países de la Unión Europea. Y este es un momento especialmente importante para que la ciudadanía sea consciente que sin impuestos no hay estado del bienestar, que sin impuestos no va a ser posible poder abordar el futuro de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas. Eso requeriría un gran acuerdo y a eso les llamo y quiero aprovechar este último minuto de mi intervención en todo caso para pedirles en la medida que sea posible que esta, y esto es una cuestión que he traslado de la mucha gente que durante estos días sabía que venía a intervenir en la comisión y que me ha pedido que lo traslade. Por tanto, es de mi sindicato pero creo que es un clamor de la inmensa mayoría de la ciudadanía. La ciudadanía espera de los representantes de los ciudadanos y de las ciudadanas, es decir, del Congreso, de los diputados, del Senado, de nuestro país, unidad y que trate a fondo los problemas que hay en nuestro país. Esa es una demanda, una petición, si me permiten una súplica que les hago porque creo que la política se juega su credibilidad, se juega el que tenga en tronque con la ciudadanía y para nosotros, para la Unión General de Trabajadores, eso es tan importante como salvar el sistema democrático. Muchas gracias. 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 Gracias.